Número 8 Thor Thor y Jane Foster que sale que esta era la primera novia de Thor allá en los años 60's al fin le declara su amor se la lleva a Asgard venem amor y ella huev puta donde me has traído o sea estaba abrumada por todo viene Odin y le dice mira está bien si quieres estar con Thor pero vas a tener que ser una diosa te va a transformar pero tienes que pasar unas pruebas probate esto entonces la mete en un cuarto oscuro donde le suelta una bestia que se llamaba no se llamaba Odin sino Odon Nido así Odin al revés no se llamaba el Lurking Unknown que era un animal que se hacía más grande entre más miedo le tenías así que si vos no le tenías entonces no tenía poder no esperate un rule la regla yo tengo que ver el final de esto no número 9 no ni mierda ¿qué pasó ahí? adentro no 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 no